Bien amigos, continuamos con el día y vamos a conversar por la vía telefónica con el alcalde de Santo Domingo S. Ah, por Zoom. Ah, mejor. Ok. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Muy buenos días Manuel. Muy buenos días a ustedes. Bueno, antes de comenzar esta conversación, se confirma que falleció en Santiago el ex síndico, ¿cómo se llama? Ay Dios mío, José Enrique Sued. José Enrique Sued falleció esta mañana en Santiago, fue síndico de la ciudad de Santiago. Estaba ingresado en Unión Médica y había cumplido tres periodos, hizo él, de síndico de Santiago. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar con un alcalde que está vivo y en funciones, ¿verdad? Manuel Jiménez. Manuel, hay personas, además, veo en las redes varias personas que se quejan de lo siguiente. Ellos dicen que por qué tú no has presentado el estado de situación en que el cañero dejó el municipio. Bueno, porque el estado de situación en que el cañero dejó el municipio está en una auditoría. Nada más, nada más elocuente que una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, incluso una auditoría que está en la lista de auditorías que tienen muchísimos problemas. Las auditorías se depositan reglamentariamente a partir de la Cámara de Cuentas, se inicia un proceso y hay un organismo que es el PECA, que está obligado, es su función, a darle el debido seguimiento. Nosotros sí hemos pedido, más de una vez y lo hemos hecho públicamente, que esa auditoría que se practicó a los años 18 y 19, es decir, antes de nosotros entrar, debe ser debidamente estudiada por el PECA y proceder en consecuencia. En la auditoría, la parte que nos entregaron a nosotros, la Cámara de Cuentas en ese momento, es decir, los resultados, evidencian un conjunto de fallas que están debidamente documentados por los propios auditores y se hizo una reunión en la que participó tanto el alcalde saliente, es decir, Alfredo Martínez, como nosotros, el alcalde entrante, y ellos pusieron los puntos bastante claros, los auditores. En ese sentido, ¿qué hemos esperado nosotros? Bueno, que se tomen decisiones, me imagino que tendrán muchísimas tareas el PECA, pero nosotros esperamos que en algún momento los contenidos de esa auditoría se puedan conocer. Sí, cuando tú dices que van a tener mucha tarea, ¿es que tú tienes la constancia de que han hecho hallazgos sobre irregularidades o actos de corrupción? Sí, hay hallazgos que fueron escritos por el equipo de auditores que llevó a cabo la auditoría y que nos reunió a los dos alcaldes, al saliente y al entrante en su momento, para presentarles para que cada uno, si tenía alguna inquietud, la hiciera por escrito. Nosotros depositamos un documento en el que especificamos que ciertamente los hallazgos que hay ahí deben ser conocidos y procesados según las leyes, y le hicimos un escrito a la Cámara de Cuentas, dándoles respuesta a lo que ellos nos habían pedido. Es decir, ¿cuáles eran nuestros comentarios sobre los hallazgos y todos los puntos? Manuel Jiménez, si nosotros ahora mismo entramos a Twitter y ponemos su nombre, alcalde Manuel Jiménez, si nos vamos a un buscador y lo ponemos por demás y la de su ayuntamiento, vamos a encontrar que usted está sometido a serias críticas. Es como un estado generalizado de gente que siente que algo falla en el ayuntamiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es un asunto, no sé, de qué naturaleza, por qué usted siente, y bueno, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero basta echar una mirada simple. ¿Qué tan agobiado se siente por todas esas críticas y todo lo que va surgiendo cada día? Es como un molino rápido. No me siento agobiado. Estamos trabajando. Es un compromiso muy serio que tenemos con este municipio. Demasiados intereses en contra. Yo siempre he dicho que la transparencia tiene más enemigos que la corrupción. Entonces la politiquería lo que hace es empoderarse de todo eso. Mire que usted mismo dice, todo eso es redes. Ningún medio serio ha venido a Santo Domingo Este a hacer un descenso, a ver qué es lo que pasa. No. Son muchísimos ruidos, porque estamos tomando medidas que nunca se habían tomado aquí. Primero, recuperar los espacios públicos de esta ciudad, que era un desorden total, absoluto. Aquí las principales avenidas eran lavaderos de vehículos. Hay muchos intereses. Aquí estaba la ciudad llena de dealers en el mismo medio de la calle. El cementerio funcionaba como un sindicato. Los mercados funcionaban como un sindicato. Además, estoy sometido por varios de esa gente que entendían que la ciudad era de ellos, que la habían comprado. Es decir, eso va a generar muchísima crítica. ¿De quién? De personas interesadas en que aquí continúe el desorden. Y el desorden aquí se acabó. El momento actual tiene un componente interesante. Todos sabemos que el peor problema de un ayuntamiento es la basura, que aquí también es la peor crisis, la que encontramos. Pero tú tienes un proyecto de una planta de reciclaje. Una planta de reciclaje, no. Una planta para producir energía eléctrica. Nosotros desde el 2003, este ayuntamiento la basura.